Otro tema, Natanael Contanos, un comisario retirado se defendió como pudo de unos presuntos asaltantes, ¿cómo se dio ese episodio? Adelante. Es así Roberto, y vamos a compartir las cámaras de circuito cerrado de su vivienda, justamente, donde se lo ve a él sentado, tranquilo, durante la noche, cuando llegan estos motochorros, se baja uno de ellos y lo apunta directamente, pero no contaban con que aquí el comisario retirado tenía también a mano un arma y finalmente termina intimidando a estos delincuentes y logra frustrar lo que es este asalto. Estamos justamente aquí con el comisario Máximo Aranda, bueno, antes que nada, muy buenas tardes, coméntenos lo que parecía ser una mañana tranquila, de repente casi se tornó una tragedia. La verdad que sí, siempre, a veces yo salgo y a veces no salgo, pero era tranquilo, nunca pasó esta cosa, pero como le dije, al primer momento que venía y dar la vuelta, y ahí yo pensé que pasó, me saludó, yo no le conocía, tenía Kepi, ambos tienen Kepi, y eso fue, según la cámara, 0013, hora, o sea, 0013 minutos, el día domingo, y dar la vuelta por la manzana y ya, ahí ya, yo le evito, al dar la vuelta en la quinta, yo le evito, y ahí le dice, y ya estoy preparado, luego al bajar yo le apunta, le apunta directamente, y ahí para mí que se asustó y se juzgaron, inclusive ese cartel, uno de acá de 30 metros, donde ocurrió el asalto, el asalto cruzado. ¿Dejaste de escuchar si él intentó gatillar su arma, porque se ve que te apunta ahí, es como que se asustó tu reacción? Parece que sí, es donde estoy seguro, pero ya vacío rápido, vacío rápido, y por eso no sé si es un arma real o un arma de juguete, pero si era 22 siempre falla, eso es un arma traicionero. La experiencia también y su trayectoria jugó a favor suyo, porque ya le llamó la atención en ese primer recorrido. Sí, sí, ahí yo ya me sospechaba, sospechaba algo, porque ambos tienen que ir y me saluda, yo no le conozco, como si fuera algo conocido, me saluda. Y ahí yo me levanté y le miré y se dirigió hacia la avenida y da la vuelta por la manzana ya a un minuto. ¿Alta a él? Directo, con una velocidad, y se impulsó el acompañante y se bajó, al bajar yo me apuntaba para ahí, yo levanté, ya le esperaba prácticamente, por eso le sorprendí, yo por lo contrario, si no le diría posiblemente va a ser otra cosa. Te escucho, Roberto. No, supongo que el comisario Aranda formuló la denuncia, porque sabe cómo opera la mecánica, el procedimiento. Claro, comisario, ¿hiciste tu denuncia correspondiente? No, no, no lo hice, no lo hice, solamente me fui con un eterno que vive acá conmigo, le informamos, la denuncia se va a hacer, se va a hacer, yo sé que voy a hacer una denuncia, y se acaba ahí. Ni no va a investigar, yo me hacía movilidad. Y entonces, vamos a exigir a la comisaría que no tiene nada, nada, había un subicial dama, estaba medio dormiendo en la guardia, y oficiales de patrulla, un oficial nuevo con un subicial. Y después yo le dije a los oficiales que ese tipo le ordené a los oficiales de guardia que venga junto a mí, los oficiales de patrulla, ahí viendo junto a mí, le conté cómo pasó la cosa, y no hice la denuncia, porque yo sé para qué voy a hacer una denuncia. ¿Y cuando fundiste ya el video, por lo menos, para que la gente vea, y si hubo otro antes? Seguí a la comisaría, y después en todas partes las redes sociales circulan demasiado rápido, y ahí, no sé, otra cosa que puede ser. Y bueno, más que nada destacar también tu valentía, tu viveza, tu reacción ante esto, porque fíjense, frente a su casa, ahí justamente va a mostrarnos nuestro compañero Roberto Ferreira, está el portoncito, él estaba ahí sentado enfrente, en una sillita, pasada ya la medianoche de lo que sería el domingo, lo que sería ya previa a la noche buena, y es allí cuando se percata la presencia de estos sujetos a bordo de la moto. También, don Aranda, usted ya colocó cámaras de seguridad, por más de que este sitio es conocido también como la Villa Policial. Sí, este barrio es Villa Policial Morascueña, acá cerquita tenemos la comisaría, pero rara vez ocurren estas cosas, hay robo, robo de menores, chepiditos lo que en todas partes aparece, pero eso no es peligro, lleva lo que encuentra, es cachero, es cachero prácticamente. ¿Y suelen entrar los motochorros teniendo en cuenta que la mayoría de los que vienen por acá son policías? Y sí, la mayoría somos policías y hay una alarma acá, seguridad, seguridad, alarma del vecino, y siempre eso veo justamente, parece que no anda, por eso que no pasa nada, y por eso, pero yo digo nomás que si es un arma legal, ya acepta a uno o a ambos, pero que en el momento que se baja nosotros, no encontramos cara a cara ahí, y si, armas reales ahí, no voy a dudarlo para hacerlo. ¿No tenía una réplica para aclarar esto nomás a los televidentes de tipo aire comprimido? Sí, aire comprimido, una réplica de 9 milímetros, pero es que te mostré anteriormente, si eso tenía consigo, muchas cosas ya pasaron. ¿Podemos mostrar si se puede don Aranda para cerrar? Sí. Para cerrar nada más, para que vean, ¿verdad? Que un arma de réplica es la que tenía aquí don Aranda, ahí está su mesita, esa es la que estaba justamente a su lado, y como era de madrugada, obviamente el delincuente llega y nos va a preguntar si el arma es real o no, Roberto. Entonces, al agarrar esto, obviamente se vio intimidado también el delincuente y se dio rápidamente a la fuga. Bueno, Natanael, valentía o temeridad a lo cierto y concreto es que este comisario retirado de paso puso en tela de juicio la labor de sus camaradas de la jurisdicción que aparentemente no le tomaron la denuncia porque en aquella mañana, en plena guardia, estaban dormita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!